Vamos a analizar todos los niveles de poder de las mascarillas. Algo muy famoso. Actualmente, ¿qué mascarilla podría ser más poderosa? Es momento de averiguarlo. Advertencia. Lo que hoy te voy a decir es que debes mirar este video para estar al tanto de muchas cosas sobre las mascarillas. Empezamos con la mascarilla hecha de tela de mala calidad. A pesar de que cumple su función, de cierta manera, de protegerte, se gasta bastante deprisa, ya que su material es muy barato. Ahora tenemos la mascarilla de doctor. Es un poco más poderoso que la anterior, pero también se gasta con facilidad. Usualmente los doctores usan uno nuevo a diario. Ahora empezamos con mascarillas más poderosas. Tenemos una hecha con tela normal. Esta de por sí son bastante formidables y hasta se les podría lavar. En pantalla también vemos que esta mascarilla tiene un pequeño filtro que lo eleva aún más su nivel de poder de protección. Esta es una mascarilla más formidable, ya que está hecha de una tela especial para que nada extraño entre. Podemos usarla cómodamente, se estira y no es para nada apretada. Aparte de ello, su diseño nos haría parecer a un protagonista ecchi del anime. La mascarilla que vemos en pantalla es bastante brutal en su nivel de protección, ya que nos presenta una doble presencia. Es muy eficaz usar este tipo de mascarilla, pero tal vez extremadamente, muy incómodo. A partir de acá, solo veremos a dioses. Acá tenemos una mascarilla reciclable, hecho de un bidón de agua, bastante poderoso en su protección, pero muy incómodo. Aparte de ello, es antiestético. La evolución sería esta super mascarilla, hecha por un bidón de agua y dos botellas. Es mucho más poderosa, pero resulta ser antiestético y a la vez de muy pesado. Aparte de ello, una mascarilla con gran potencial de meme. En pantalla, vemos a una mascarilla hecha de diamante de Minecraft. Como su mismo nombre lo dice, presenta diamante y automáticamente esto lo haría muchísimo más poderoso. Pocos son los dignos de usar esto, ya que uno debe poseer gran resistencia en su rostro para aguantar todo este peso. La mascarilla kawaii es muy incómodo, eficiente y como su mismo nombre lo dice, kawaii. Este nos permite salir a la calle, convirtiéndonos en una waifu de anime automáticamente. Aparte de ello, su protección es altísima, hasta siendo capaz de protegernos de cosas tóxicas. Y el nivel más poderoso de las mascarillas es algo que solo las personas elitistas lo poseen. Y es una mascarilla hecha con sustancia de waifu, diamantes de luna y bastante dinero. Esta mascarilla es en extremo costosa, llamativa y funciona mejor que la anterior, pero aún así es algo que muy pocos pueden usar. Y estos fueron todos los niveles de poder de las mascarillas que tenemos en esta temporada. Este video solo me tomó 20 minutos en hacerlo, así que espero que sepan aprovecharlo. Así es como finaliza otro video para este canal. Si desean, entren a las redes sociales y este tipo de cosas. Yo me estoy largando de caminos, adiós, bye. ¡Suscríbete al canal!